Es importante que ustedes sepan de que nosotros todos nos estamos adaptando y trabajando en base a las necesidades de la contingencia. La primera necesidad es la necesidad de ustedes, de nuestros alumnos, en que puedan tener herramientas para poder lograr salir adelante con sus proyectos a raíz, digamos, de todo esto. Tengo una duda. Mientras yo hablo, ¿aparezco en primer plano? ¿Sí? Ah, perfecto, ya. Listo. Sí, 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 sí. Saludos a todos. Qué entretenida esta interacción. Ya, vamos a partir entonces con dos elementos muy importantes que han sido parte, digamos, de nuestro desarrollo. Primero que nada, como un formato, digamos, de entretención. Que son el uso del teléfono para llevar a cabo nuestro manejo de redes sociales. Son dos elementos que se conjugan el día de hoy para poder unirlos y hermanar, digamos, estas dos herramientas que tienen, de todas maneras, un carácter absolutamente tecnológico. ¿Ya? Así es que vamos a hacer un repaso, vamos a contar unas formas de trabajo, vamos a hablar sobre redes sociales. Y por sobre todas las cosas también vamos a enseñar algunas metodologías para que ustedes puedan llevar a cabo trabajos de fotografía con su celular. ¿Con qué fin? Con el fin de que ustedes puedan proyectar, puedan promover y puedan mostrar y hacer, crear un marketing digital, una planificación de marketing digital con una buena imagen. ¿Ya? También vamos a conversar sobre todo lo que tiene que ver con las redes sociales más utilizadas. Las redes sociales que más se están usando para poder encaminar, encauzar o utilizar como vía, digamos, de muestra nuestro negocio. ¿Me parece bien? Yo voy a comenzar a compartir mi pantalla. Y vamos a ver acá varias herramientas que tengo yo. Mi Facebook lo voy a cerrar porque lo vamos a ver después. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Se está viendo todo como corresponde? ¿Sí? Ok, perfecto. Yo en esta carpeta que tengo en mi computador, tengo una serie de elementos, de gráficos y de herramientas que vamos a ir analizando muy detalladamente. ¿Ya? Primero que nada, vamos a comenzar a revisar un video donde yo detallo paso a paso cuál es la metodología y cuál es la modalidad, digamos, para poder que nosotros podamos crear un estudio de fotografía de productos en nuestra propia casa. ¿De acuerdo? Utilizando herramientas, utilizando accesorios que todos tenemos en nuestra casa. Como por ejemplo, lámparas, papeles, cartulinas, y por sobre todas las cosas, mucha creatividad. ¿Ya? Así que vayan poniendo mucha atención para que ustedes pongan en práctica una vez que vean este video, una vez que escuchen las cosas que yo les estoy comentando, para que ustedes, primero que nada, tomen conciencia de que una buena imagen habla más que mil palabras. Es algo que está muy, muy, muy rebuscado, que se ha hablado mucho, pero por sobre todas las cosas, considera de que una foto bien hecha nos va a proyectar con una buena imagen, con un buen producto, y por sobre todas las cosas, buscando que nuestro equipo, o lo que nosotros estamos mostrando, cree la necesidad, cree la necesidad en el comprador, en nuestro potencial cliente. ¿De acuerdo? Así es que vamos a comenzar. Vamos a abrir acá, y vamos a comenzar entonces con nuestro video. Perfecto. Primero que nada, tenemos que considerar que debemos tener materiales, que son los siguientes, cartulina, tijeras, una huincha de medir, cinta adhesiva, y papel mantequilla. Este papel mantequilla es súper importante porque nosotros lo vamos a colocar en la parte superior de nuestras lámparas, que también debemos considerarlas. Debemos tener dos lámparas, que son unas típicas lámparas que nosotros tenemos en nuestra casa, en nuestro velador, pueden ser cuadradas, pueden ser de la forma que ustedes quieran. De acuerdo a ello, nosotros vamos a ir recortando este papel mantequilla que lo vamos a colocar sobre la superficie de nuestra lámpara. ¿De acuerdo? Ahí en este momento, nosotros estamos marcando el papel mantequilla, lo estamos marcando para poder colocar y recortar de acuerdo a la medida, el diámetro de nuestra lámpara. Ahora, es súper importante, súper importante que consideremos la potencia de nuestras ampolletas, porque de acuerdo a ello, es la cantidad, digamos, de papel que vamos a colocar, porque le podemos colocar un papel o dos papeles dependiendo la intensidad de la luz. ¿Por qué? Porque este papel va a ser y va a funcionar de difusor, es decir, va a ser de que nuestra luz salga de una manera bastante más suave, bastante más, con una textura muy, 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 muy homogénea. No esa luz dura que nos da, por ejemplo, la luz del sol, la luz directa, o una luz que no tenga difusor. ¿De acuerdo? Así que muy bien. En este caso, nosotros nos damos cuenta, nos fijamos, de que estamos recortando unos 1 o 2 centímetros de la orilla con el fin de envolver la cúpula, la parte frontal de nuestra lámpara. ¿Para qué? ¿Y por qué razón? Para poder generar este efecto difusor. En el fondo, si nosotros nos pensamos, cuando hay sol, la luz directa del sol es muy dura, es una luz bastante fuerte que provoca una sombra muy grotesca por un lado y por el otro muy iluminada. Cuando se nubla y cuando las nubes, digamos, generan esta luz pareja, digamos, nosotros podemos lograr mejor fotografía. Y es lo mismo que estamos buscando en este caso. Me voy a detener un poco acá. ¿Por qué razón? Porque en este caso, en esta oportunidad, estamos viendo de que nosotros estamos colocando una cartulina. Una cartulina en nuestra pared, apoyada en nuestra mesa. ¿Para qué? Esto se llama colocar o hacer un sinfín. Un sinfín es para que nosotros pongamos nuestros productos. Yo aconsejo que sea blanco, dependiendo del producto, ojo, para que también ayude a reflectar la luz. ¿Ya? Ok, estamos entonces poniendo nuestro sinfín. Sinfín quiere decir de que nosotros vamos a colocar nuestro producto y eso se va a ver maravillosamente en un espacio donde no entra más atención que nuestro solo producto. Súper importante que podamos fijarlo. a la mesa porque de esa manera no vamos a correr el riesgo de que se nos corra. y quede descuadrado. Vamos a proceder en este momento a colocar nuestras luces y nuestros productos. Si ustedes se fijan, hemos colocado una luz a cada extremo. ¿Por qué razón? Porque queremos iluminar completamente nuestro producto. Súper importante. Ojalá, dentro de lo posible, que cada una de las dos lámparas, en este caso, tenga mayor potencia que la otra. Si no es así y si tienen la misma potencia, alejarlo un poco más con el fin de generar volumen en la fotografía. Es decir, que ilumine más por un lado y por el otro lado un poquito menos. Si ustedes se fijan en el lado derecho de nuestro producto, que en este caso es una empanada, se ve más brillante. Es porque hay mayor potencia en esa lámpara. ¿De acuerdo? En este caso, les cuento que estamos usando un teléfono de gama absolutamente media. No vayan a pensar de que es necesario un tremendo super teléfono para lograr fotografía. Este es un teléfono común y corriente como el que todos tenemos para lograr la fotografía. Fíjense la diferencia acá cuando encendemos las lámparas. La verdad es que se nota que hay color, se nota que hay volumen, se nota que nuestra fotografía está tomando ribetes más profesionales. Otro detalle importante es que nosotros podamos colocar dentro de nuestra fotografía, ambientarla con cosas que tenemos en nuestra casa. Como por ejemplo acá, tenemos una alcusa, tenemos salero, pimentero y adornamos nuestra fotografía. ¿Con qué fin? Con el fin de darle un entorno relacionado a nuestra fotografía. Otro detalle super importante es que ustedes mantengan, primero que nada, un orden, una limpieza dentro del producto. Ya que un producto mal presentado no va a funcionar como corresponde. Un producto que está con una estética sucia, con una estética poco trabajada, no va a entrar bien dentro del plan de marketing que corresponde hacer o tener un producto. ¿De acuerdo? Otra cosa importante es que nosotros dentro de la composición de nuestra fotografía podamos y tengamos la posibilidad de crear un banco de fotos de al menos mínimo 10 fotografías. Con tomas distintas, tomas frontales, tomas laterales, tomas cenitales que vienen de arriba abajo. Con el fin de que podamos crear un buen banco de fotos y así poder proyectar distintas fotografías de nuestro mismo producto cada día o cada semana de acuerdo a cómo está funcionando nuestra planificación de publicación. ¿De acuerdo? Acá, como se pueden fijar ustedes, estamos realizando otro montaje del mismo producto. Colocando verduras y con materiales naturales que están completamente relacionados a la comida. En este caso nos podemos imaginar, oh, vamos a hacer un pebre para comer con las empanaditas. Bueno, en este caso sacamos fotos y ustedes se dan cuenta que le dan color. La rusticidad de la madera, las empanaditas, el ají, el tomate, le dan, digamos, ese carácter interesante a nuestra fotografía. Y con productos que todos tenemos en nuestra casa. Otra cosa que es muy importante. Ustedes recuerden de que nuestro teléfono cuando está en el gran angular, zoom, cero, es el gran angular. Es decir, cuando todo se ve muy amplio. Entonces yo les recomiendo que en la función automática de su teléfono, traten de hacer un zoom a su teléfono a algunos puntos. ¿Con qué fin? Con el fin de aplanar un poco la imagen y que no pierda ese volumen o el tamaño que corresponde a la imagen. Ya que un gran angular da la sensación de mayor volumen y tamaño. Y el producto nuestro es de un tamaño regular. Entonces tenemos que tratar de ser equilibrados con eso. No excedernos en el zoom porque obviamente pierde ciertos puntos de calidad de imagen. Otro tema importante es que nosotros podemos utilizar estas pantallas reflectoras en caso de que ustedes quieran iluminar algún punto en específico de su producto. Por ejemplo, ustedes tiran la luz, rebota en la pantalla y se pega en nuestra imagen, en nuestra fotografía. Otro detalle que ustedes vieron, la empanada se cortó por el medio. ¿Por qué razón lo hacemos? Y recomendamos que nosotros mostremos nuestro producto en su contenido, que mostremos el corazón de nuestro producto. ¿Ya? Importante para que la gente diga, oh, tiene buen contenido, tiene harto queso, tiene harta carne. Y si se fijan acá, estamos haciendo lo que nosotros explicamos hace un momento, que es que darle, aplanar la imagen, darle un poquito de distancia focal a la imagen para aplanarla y no tenga ese volumen que nos da los gran angular. ¿De acuerdo? Importante. Hacer una gran cantidad de fotografía para que ustedes en sus carpetas puedan guardar y crear un gran banco de fotos, de imágenes. Si se fijan acá, estamos mostrando una variedad de productos, distintos productos. Ya que nosotros no solamente hacemos empanadas, sino que hay personas que más adelante me van a contar de que tienen otro tipo de producto y obviamente necesitamos manejar los volúmenes de iluminación. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Acá estamos entonces trabajando con algo que muchas personas hacen. O sea, yo vendo almuerzo, ok, perfecto. Y esta es una bandeja común y corriente con nuestros productos. Acá en este caso estamos mostrando las pizzas, estamos mostrando todos los productos que frecuentemente se están vendiendo. Súper importante. Aparte de la fotografía, mostrar parte, digamos, de la estética, parte del proceso también es importante. Si ustedes tienen un proceso interesante de producción, también háganlo. Muy bien. Esto ha sido parte, digamos, del proceso explicativo de cómo llevar a cabo nuestra fotografía. No sé, me gustaría consultarle a Cintia si antes de pasar a la parte de redes sociales, ¿quieres compartir algunas preguntas? O para, ya que está en fresquito esto, o prefieres que continúe? Podemos preguntar ahora, Francisco, algunas cosas porque justamente son preguntas relacionadas a lo que es la iluminación y lo que tú estabas comentando. Entonces te voy a hacer algunas, ¿te parece? Perfecto. Ya. Para empezar aquí, nos pregunto, la Valesca pregunta, ¿qué potencia es la recomendada en las ampulhetas? Mira, en realidad todas las potencias de la casa son estándares, o sea, nos pasan de 100, pero recomendadas es, desde 60 watts andan súper bien por ahí, ya. Ya que estamos hablando, digamos, de volúmenes que son bastante más pequeños, ya. Por ejemplo, productos, ya vamos a hablar más adelante en caso de que nosotros tengamos productos más grandes, como ropa o cosas así, ya. Pero, digamos, a partir de 60 watts ya anda súper bien. Así que no hay problema con eso. ¿Y blanca o amarilla? Nos preguntan también. Mira, la verdad es que la luz cálida, la luz que, digamos, tiene mayores porcentajes o más grados que el mío en este caso, ayuda un poco, pero en ciertos productos. Yo prefiero la luz más blanca o luz más de invierno, ya que me permite manejar los colores y la textura de una manera un poco más real. Pero también, ojo, es un tema de gusto. Pero en tema de productos tenemos que considerar de que nosotros debemos mostrar tal cual es, porque el cliente va a ver, ah, yo quiero ese producto porque es así. No podemos proyectar algo que no es, ni en formas ni en colores. ¿Y la luz natural se puede trabajar también o solamente con luz artificial? No, no, no. Sí se puede, sí se puede trabajar. Sí se puede trabajar. Es muy recomendada, pero, ojo, siempre con un buen sistema difusor de la luz, ya que no queremos que la luz llegue de manera tan dura y tan violenta a nuestro producto. Ya, y ahí nos preguntan también, eh, el papel mantequilla, si es para evitar reflejos o cuál su función. El papel mantequilla, primero que nada, como lo mostramos primero en el video, es para que funcione como difusor, ¿ya? Ustedes pueden utilizar cualquier papel o plástico que sea transparente, que sea capaz de reducir la intensidad de la luz y que la luz llegue con mayor suavidad. No sé si se han dado cuenta ustedes cuando ustedes se van a bañar y le colocan a la ducha este teléfono que hace que el agüita salga así como muy suavecita, ¿de acuerdo? Es lo mismo que pasa con la luz, porque si ustedes dejan el chorro directo, va a ser duro y les va a pegar fuerte acá, dependiendo, digamos, de la potencia del agua. Entonces, es lo mismo, ¿ya? Otro recomendado también es que cuando ustedes se hagan de las cortinas del baño, esas que son blancas, también, saquen un pedacito, recorten y les va a servir como de muy buen difusor. Y de hecho, plastifica un poco la luz y le da una textura muy bonita. Y los reflejores, para reflejar siempre blancos, ¿cierto, profe? Exactamente. Y bueno, para hacer rebotes de luz, ustedes pueden colocar varias cosas. Pueden colocar un pedazo de cartulina blanca o algo que sea blanco. Importante también que si tienen espejos, es súper, súper útil y es de mucha ayuda. Ustedes tienen la lámpara acá y un espejo acá. La luz va a rebotar y se va a duplicar en términos de potencia y va a proyectar luz y un brillo muy especial al objeto que ustedes están fotografiando. ¿Ya? Otra cuestión aquí que nos hace, una pregunta que nos hace Jaime, para fotografiar productos blancos, ¿qué color de sin fin recomiendas? Si son productos blancos, claro, ahí siempre por eso yo decía un contrario, digamos. Si son blancos como esta bolera, yo si le coloco letras negras, no se va a notar. Ya, entonces prefiero, digamos, si son puros productos blancos, un gris, oscuro, un negro, directamente. Aquí nos preguntaron si para fotografiar un producto en sentido vertical, las luces son las mismas. Sí, o sea, o sea, ustedes tienen que tener y darle sentido a la lógica. Si yo tengo, si yo tengo la toma que es vertical, en este caso, y voy a sacar la foto vertical, yo tengo que tener, invadir con la luz que me proyecte todo el producto, ¿de acuerdo? Si la hago vertical, tengo que proyectar la luz también al sentido del producto. Aquí preguntan también acerca de productos que son más grandes, pero vas a comentar, ¿cierto? Más adelante. También tengo algunas preguntas aquí, por ejemplo, si se puede cambiar la cartulina por una sábana blanca, y además, ¿qué otros fondos de colores recomiendas? Así como para hacer combinaciones. Mira, yo la verdad es que nunca he recomendado telas. ¿Por qué razón? Porque las telas, de una u otra manera, se arrugan, y cuando no hay un equilibrio en la potencia de la luz, esa arruga es muy difícil sacarse. Así que, ¿se puede usar? A menos que quede muy bien estirada, muy bien pinchada, sí, perfecto. Pero ojo, al estirarla, en la vuelta, es donde vamos a tener problemas. Así que, la verdad es que no lo recomiendo. Una cartulina no cuesta mucho ni conseguirla ni obtenerla. Así que, yo lo recomiendo. Y cualquier color es entretenido, ¿ya? Colores rosados, colores azules, en fin, los colores que ustedes estimen convenientes, son entretenidos para trabajar. Tenemos muchas personas preguntando, profe, acerca de productos que son, como ropa. Cuando se foto, como fotografía mejor, lo que es ropa. Ya, la ropa es súper importante. ¿Por qué razón? Porque la ropa, primero que nada, tenemos que mostrar cómo nosotros, qué es lo que el cliente necesita. Qué es lo que el cliente necesita. ¿Y qué necesita? Necesita ver cómo le quedará, ¿ya? Entonces, tenemos que tener, primero que nada, un modelo. Tenemos que tener alguna persona que esté mostrando todo eso. Por otro lado, es súper importante mostrar los detalles, los detalles que marcan la diferencia de la ropa. Como, por ejemplo, los puños, el cuello, todo lo que tiene que ver con eso. ¿Ya? Voy a salar la puerta. Sí, cosas que pasan solo en picado. Están en la casa súper complicada. Usted, bueno, no es un estudio de televisión, va a pasar gente, va para allá. Eso pasa en vivo, eso pasa en vivo. Ya, aquí nos preguntan también, en el caso, hay una pregunta que dice, yo realizo eventos, consejos para ese tipo de fotos que no siempre son en la casa. ¿Qué hace eventos? Sí, la persona realiza eventos. Entonces, me lo imagino que con el celular. Me imagino que hará coctelería, me imagino que hará cosas así. Bueno, lo primero y más importante de todo es que ustedes aprendan y sepan, digamos, qué significa iluminar, qué es iluminar. Que es de hacer, digamos, de que un objeto se diferencie de lo demás con una buena imagen. Si ustedes van a fotografiar en terreno, traten de mostrar la realidad, pero buscando siempre la orgánica de la fotografía. Si van a hacer un montaje de una mesa, yo he visto gente que coloca eso en una mesa, vi hace un tiempo y eran muy ricas las cosas que hacían. Eran muy bonitas. Pero resulta que, dije, le voy a sacar unas fotos para subirlas al Facebook. ¿Ya? Y ahí se las voy a mandar para que las vea, las voy a subir primero. Yo le dije, trate de mandármelas antes y no, hizo todo lo contrario. Y el tema es que le tiró unas fotos con flash. Salía al lado la persona que limpia con la escoba para así, con la escoba que entonces no había estética, no había un sentido, digamos, de proyección comercial con eso. Entonces, yo les recomiendo que lo primero que tienen que hacer, primero que nada, es conocer cuál es la incidencia de la luz en su fotografía con el teléfono. Si yo tengo un objeto acá, y tengo acá atrás el sol, me va a salir oscuro, porque va a salir a contraluz. ¿Ya? Entonces tengo que empezar a manejar, y manejar la estética, en segundo lugar, la estética, y todo este bien compuesto, que la composición de mi fotografía sea la adecuada. Y, importante, el punto de objetivo, el punto de atención principal, que sea un producto y muy bien presentado. Bien. Gracias, profe. Otra preguntita aquí interesante. ¿Qué formato recomienda para guardar las fotos? ¿En JPG o PNG? JPG. Los PNG yo los recomiendo para algunos formatos. Los PNG, digamos, son cuando hay transparencia. Entonces, el JPG, digamos, sí es fotografía de todas maneras. Recuerden que la compresión de todos los teléfonos, y al momento de exportarla, son todas JPG. Así es que, si me hablan de PNG, es porque ya hay un proceso, un post-proceso antes de eso. Y si lo necesitan, guárdenos en los dos formatos. Un JPG y un PNG, depende del uso de proyección o difusión. ¿Ya? Bien. Siguiendo aquí, Álvaro nos pregunta, ¿es importante que el horizonte del sinfín sea curvo? Sí, súper importante, súper importante. ¿Por qué razón? Porque de esta manera, digamos, no se va a notar esa línea que se para. ¿Ya? Y con la curva, vamos a evitar eso, y se va a ver que no tiene fin. Si en el fondo es eso. Ya. Digamos, hay algunas preguntas, Chiquillos, que son así como bien específicas para el negocio de cada uno. ¿Ya? Entonces, yo voy a dejar el correo de nosotros, al final, para que esas preguntas que son más específicas, nos vayan haciendo y podemos contestar más tarde, para que no ocupemos tanto tiempo de la clase en preguntas que son muy específicas, ¿les parece? Aquí hay una consulta de Catalina que nos comenta que nosotros hemos probado un aro de luz de 26 centímetros. ¿Qué opinamos al respeto? Un aro de luz. Bueno, me imagino que hay unos aros de luz, digamos, que son flash, ya sea flash o de luz continua, y esto ayuda mucho porque ilumina de manera general el tema del producto. Ustedes tienen que entender algo. Nosotros cuando queremos darle textura, volumen, hablo en términos de iluminación, a un producto, nosotros tenemos que pensar en dar una especie de iluminación que sea, por ejemplo, más de un lado y un poquito menos del otro. Eso se llama tener una luz principal, una fuente de luz principal, y una luz ya sea de perfilado o de relleno. ¿Ya? Ahora bien, esto, este círculo, ilumina todo absolutamente de manera pareja. Pareja. Entonces, ustedes se van a fijar que una luz, una luz cuando es plana, no genera ese volumen que genera, por ejemplo, tener sombras bonitas por un lado, o tener un brillo, digamos que la punta tenga un brillo, así que tratar de, digamos, tener un poco de cuidado con eso. Yo les recomiendo de tratar de, cuando hacen fotos con eso, lo que nosotros hacemos en estudios, tratamos de disminuir en uno de los costados la intensidad de la luz justamente con otro difusor, o ya sea de algún color o alguna transparencia o algo así. ¿Ya? ¿Un papel celofán? ¿Algo así? Claro. Sí. Ahora estaba buscando a Carmen, pero no lo tengo más. Bueno. ¿Tiene algún sentido usar el HDR en productos? Aquí pregunta Gabriela. El HDR es un High Dynamic Range. Digamos, es, en el fondo son la compilación de, esencialmente, de tres imágenes, pueden ser muchas más, que son una foto sobreexpuesta, una foto bien expuesta y una foto sobreexpuesta, es decir, una foto muy blanca, una foto bien expuesta y una foto muy oscura. Entonces esas tres fotos se comprimen en una sola y se obtiene un rango dinámico más elevado. Puede ser, pero ojo que tú no puedes, no debes alterar la realidad del producto en términos de color, textura y todo lo demás. Ya, muy bien. Aquí Ana María también nos comenta que el celular de ella le permite hacer fotos en RAW. Si recomendamos que utilice ese formato. En el fondo, los celulares no sacan fotos en RAW, sino que sacan en DNG. ¿Ya? Pero eso sí es mucho mejor porque a la hora de nosotros poder revelarlos en algún software, no sé, por ejemplo, Photoshop o Lightroom, Express, cualquiera de los dos, podemos obtener un mejor, digamos, rango dinámico de nuestra fotografía al momento de sacarla. El teléfono siempre va a sacar una foto, ya sea en DNG, dice RAW, y una copia en JPG. Es súper importante entender lo que es un DNG y un JPG. No te escucho, Cintia. Perdón, perdón, ahora sí. Voy a hacer la última pregunta por ahora, tenemos muchas más, pero voy a hacer la última para que tú puedas avanzar y después seguimos con las demás, ¿ok? Aquí Jessica hace una pregunta que es interesante y puede pasar con otros productos también. Digo, trabajo con cobre y plata y con el brillo espejo del metal se ve el celular o la cámara con que estoy trabajando. ¿Cómo lo evito? Ah, ya. Súper importante. Acá tenemos el clásico problema, digamos, del reflejo, ¿ya? En estos productos lo que yo recomiendo es que tratar de usar una luz, principalmente que tenga un radio o un tamaño que sea por lo menos unas cuatro veces mayor a las del producto y con un buen difusor, un buen difusor, manejen, si la luz es muy fuerte, manejen las distancias. Cuando vayan a hacer la foto, vayan viendo ustedes y se van a ir dando cuenta cómo es el rebote. Fíjense ustedes que es lo mismo, digamos, que cuando nosotros acercamos una linterna. Si la linterna es redonda, fíjense que va a llegar a mi mano y va, vamos a hacer el ejercicio acá. Si tengo la linterna, fíjense, y provoca un brillo exageradamente alto, pero si yo voy alejando, mi mano va tomando el color y la textura que corresponde. Entonces lo mismo que vamos a hacer con nuestro producto. No porque nosotros colocamos la lámpara ahí, ¡pum! Va a quedar la foto ahí. Saco la foto y ¿qué va a pasar? Una mano sobreexpuesta. Yo estoy vendiendo mi mano, estoy vendiendo mi mano como producto. Pero si yo empiezo a manejarlo y a darle distancia, me va quitando fuerza, va dándole el volumen que corresponde. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Profe, sigue con tu clase y las... Chicos, sigan poniendo sus preguntas acá, vamos anotando y vamos a hacerlas al final. ¿Ok? Algunas preguntas yo voy juntando porque son varias personas preguntando más o menos lo mismo. Pero si alguien quedó sin respuesta o cualquier cosa, al final podemos parar la mano y conversar. ¿Ok? Profe. Ya, perfecto. Vamos a hacer una cosa ahora. Chicos, vamos a hablar un poco sobre las redes sociales. Es muy importante de que ustedes vayan entendiendo por qué las redes sociales son tan importantes y por qué las redes sociales son una herramienta fundamental a la hora de proyectar nuestro negocio, nuestro proyecto o nuestro arte, dependiendo cuál sea la actividad que ustedes tengan. ¿Por qué razón? Porque es una herramienta que nos lleva a mostrarnos a una cantidad de público objetivo que la verdad es que es impresionante. Es una cantidad de gente que ustedes lo pueden manejar y que ustedes pueden dominar si hacen una buena planificación, si ustedes tienen una buena realización de plan de marketing. ¿De acuerdo? Vamos a ver acá entonces algunos apuntes importantes que es bueno que ustedes conozcan, que es bueno que ustedes vayan entendiendo. ¿Ya? Vamos a hablar sobre lo que son las redes sociales. Y posterior a esto vamos a hablar un poco dentro de lo posible... Ah, no, no. No, no, no. Vamos a abrir con Illustrator. Ok. Las redes sociales. Las redes sociales son estructuras formadas en Internet por personas o organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores comunes. A través de ellas se crean relaciones entre individuos o empresas, más o menos lo que estábamos conversando. De forma rápida, sin jerarquía o límites físicos. Redes sociales, tipos. Aquí incluso yo tengo marcada cuáles son las más usadas, digamos, por la gran mayoría de nosotros. Todos pensamos en redes sociales y sin ser community manager, profesional o social manager, o profesionales del área de marketing online, nos viene a la cabeza rápidamente Facebook, Twitter o Instagram. ¿Ya? Haciendo una lista de redes sociales podemos agrupar en dos grandes, agrupar en dos grandes grupos. Una pequeña clasificación de redes sociales para tener una visión general de sus tipos. Redes sociales horizontales. Esta es como la estructura técnica, ojo. Son el tipo de redes sociales generales, donde cualquier tipo de usuario puede entrar y participar de ellas, sin tener a priori características comunes. Son por ejemplo Facebook, Instagram o Twitter. Redes sociales verticales. Aquí es algo diferente. Los usuarios buscan o tienen puntos en común. Y estas redes sociales sirven para una o varias finalidades concretas a nivel profesional. Empleo, networking, viajes, etc. Aquí entran el tipo de redes sociales como LinkedIn, TripAdvisor, SoundCloud, Spotify, Gmail, YouTube, etc. ¿De acuerdo? Acá nosotros tenemos marcadas cuáles son las redes sociales que comúnmente son las más usadas. Ya, no están en orden, pero claramente, Facebook, Instagram, son redes sociales que nosotros utilizamos constantemente para mostrar, es decir, yo voy a viajar, hoy me siento acá, estoy comiendo tal cosa, o chiquillo, estoy haciendo un plato único, ayúdenme, voy a vender algo. Las redes sociales que más se utilizan es Instagram, Facebook, Whatsapp. ¿De acuerdo? Ahora que podemos crear grupos, que podemos manejar, incluso a través de nuestro PC, tenemos una herramienta que sirve increíblemente como medio, digamos, de difusión de nuestros productos. Mira, las redes sociales, ¿para qué sirven? Las redes sociales son multipropósitos, sirven para muchas cosas, incluso hasta para denostar a una persona. Así que, esto da para mucho. Crear conexiones y mantenerlas existentes, ¿ya? Sobre todo ahora, nosotros estamos conectándonos a través de una nueva red social, ¿ya? Es un excelente medio de comunicación con tus seguidores. Ustedes, de una u otra manera, tienen seguidores. Vendan o no vendan productos, ustedes tienen seguidores, partiendo por los amigos y los familiares, ¿ya? Mantenerse actualizado. Es la mejor manera de conocer las tendencias de nuestro sector y lo que demandan los usuarios. Muy importante. Generar tráfico a nuestra web. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sitio web, un muy buen medio, vehículo de canalización, digamos, para poder conectarnos a nuestro sitio web, son las redes sociales. Para ello, es interesante que nuestra dirección web aparezca en todos nuestros perfiles sociales. Informar sobre nuestra empresa o nuestros productos. Sobre todo cuando queremos dar a conocer un aspecto de nuestra empresa o un nuevo producto o servicio. Para el Día de la Madre, yo tengo sesiones de fotos familiares y lo voy a dar a conocer. Hago un buen diseño y lo doy a conocer. Vender productos o servicios, construir una marca online. Las redes sociales nos permiten fortalecer nuestra reputación online y ganar credibilidad y confianza. Pero ojo, así como la ganamos, también la podemos perder. Ventajas. Muy importante. Aumenta la visibilidad. A través de tus publicaciones puedes refrescar la memoria de tus clientes y presentar productos o servicios que quizás no sabían o no sabían que tú tenías. Facilita la comunicación. Tus seguidores pueden ponerse en contacto contigo de manera rápida y fácil, independientemente del lugar en el que tú te encuentres como ofertante o como expositor de algo. ¿Ya? Permite conocer mejor a tus clientes y crear una comunidad. Súper importante el de crear comunidades. ¿Ya? A través de tus o sus interacciones de las diferentes redes sociales conocerán mejor qué es lo que los clientes esperan de tu marca. ¿Ya? Es la mejor opción para compartir información útil. Tanto que la pueda compartir tu empresa como la que comparten tus clientes. Ayuda a fidelizar con las redes sociales. Puedes crear una relación con tus clientes. ¿Ya? Para que la gente que te sigue, que tus clientes se sientan parte de tu propio devenir y tu propio devenir es tu empresa o tu proyecto. ¿Ya? Puedes analizar las acciones de marketing. Las redes sociales recopilan gran cantidad de información sobre tus clientes y lo que quieran. Mejora la reputación online. Las marcas tienen presencia en redes sociales e inspiran una mayor confianza a los usuarios de estas. Porque en el fondo están expuestas. Son una vitrina abierta. Por ende, genera de esa manera mayor confianza. ¿Cuáles son las desventajas de las redes sociales? Debemos tener especial atención en la privacidad. Tanto de nuestra empresa como de nuestros clientes. Piensa bien qué contenido vas a publicar y no publiques imágenes con derecho de autor. Muy importante. Por eso es que nosotros debemos y necesitamos crear una muy buena imagen para tu desproyectar. Son una inversión. Tanto de tiempo como de dinero. Cuando haces publicaciones pagadas. Si no puedes invertir tiempo y dinero en ellas, es mejor que limites tus cuentas. O incluso utilices solo una red social. ¿Ya? Requieren de un profesional calificado para gestionar tus perfiles sociales. Contrata un buen community manager si quieres que tu marca sea un referente. Tenemos que conocer las normas de las redes sociales. Pueden suspendernos la cuenta temporalmente o indefinidamente. Incluso ponernos una multa económica. Y por último, todo lo que compartas en redes sociales va a ser visto por todos tus seguidores. Una mala palabra, una mala imagen o una mala gestión puede hacer mucho daño a la imagen de tu empresa. Interesante. Vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora, mi gente. Ya. La vez me aproveché un poco. Pero creo que es importante porque de esta manera, de una manera tangible, nosotros nos vamos a dar cuenta de cómo, si ustedes se fijan en este momento, nosotros estamos creando una comunidad. Estamos creando un círculo. Y ustedes, de una u otra manera, también lo pueden hacer. Y van a ganar seguidores con esto. Yo les pido, si ustedes se fijan, en mi Instagram, que está acá, que es francisco.fravesa. ¿Ya? Yo en este momento tengo 3.256 seguidores. ¿Ya? Yo les voy a pedir a ustedes, a cada uno de ustedes, que tengan Instagram, que ingresen a su Instagram y busquen mi dirección y me sigan. Y vamos a ver, después de este pequeño ejercicio, cuántos seguidores tengo yo en este momento. ¿Ya? Ahí también pueden ver mis fotos, pueden criticarlas, pueden preguntarme. Todo lo que ustedes quieran, de cómo se hace, cómo se hizo, cómo se reveló, qué técnicas utilicé. Yo soy abierto a contestar todo lo que ustedes quieran. ¿Ya? Así que hagamos el ejercicio y sigan esta cuenta. Vamos a tener un minuto solamente para este ejercicio. Ok, vamos. Hay bastantes personas que han seguido. Si hacemos un refresh, ya tenemos casi, imagínate, 3.282 seguidores. O sea, ha subido bastante. ¿Se fijan? Ok. ¿A qué voy con esto, chicos? En que si ustedes son capaces de hacer el mismo ejercicio con otras personas y decir, chicos, síganme. Mi producto es bueno y me ayudan a crear y ampliar mi red. Me ayudan a crecer para que más gente me conozca. ¿De acuerdo? Lo mismo hago yo. Conozcan mi portal de Instagram y van a ayudar también a que más gente me conozca y por sobre todas las cosas, yo pueda ayudar a más personas a aprender a hacer más y mejores fotografías. ¿Listo? Me voy a detener en esta red social. ¿Por qué razón? Porque esta red social, Instagram, es la red que más se está usando ahora. Es la red social que tiene mayor cantidad de usuarios jóvenes, entre los 14 y los 35 años aproximadamente. Ojo, eso no quiere decir de que personas mayores como nosotros desean no podamos utilizarlo, sino que es un rango, digamos, promedio de la edad de quienes siguen esto. Si ustedes se fijan en las publicaciones, cuando hay un video que está permanente, digamos, en el timelapse, digamos, de las publicaciones de Instagram, los videos duran entre 40 y 50 segundos. Y es curioso, porque el ser humano, en términos de concentración, cuando está estudiando, trabajando, su concentración al 100% no es más allá de media hora. Luego de eso debemos parar, tomarnos un café, agua, dar una vuelta y seguir trabajando. Increíblemente en Instagram todo es más rápido, todo es así. Lo vi, me gustó un botón, me gusta, clic, y nada más. Bueno, curiosamente, los videos, cuando sigamos, están en la parte, digamos, del portal, duran 30 segundos. Hay un micrófono abierto, alguien que, no sé si es un perrito o alguien que grita. Por favor, les voy a pedir que silencien sus micrófonos, porque se escucha algo muy extraño. ¿Cierto? Vamos a dar unos segundos para que todo silencien su micrófono, porque se escucha algo extraño. Me lleva una sorpresa con esto, con las filtraciones de ruido. ¡Qué miedo! Bueno. Entonces, en Instagram. Yo les recomiendo mucho que utilicen esta red social, porque es fácil, digamos, tiene muchas herramientas, digamos, para ustedes proyectar textos, fotografías y videos, además de enlaces. Es súper importante que para mantenerse vigentes dentro, digamos, de las publicaciones de todos sus seguidores, ustedes frecuentemente estén subiendo historias a su Instagram, porque van a aparecer arriba en los principales vínculos para que la gente los pueda ir conociendo, pincha su historia, y por ende los va a seguir o les va a empezar a dar más like a sus publicaciones. Las publicaciones, súper importante, que de acuerdo a su público objetivo, ustedes sepan a qué hora es bueno publicar. Por ejemplo, si yo ofrezco almuerzo, sí es súper bueno publicar a las ocho y media, nueve. ¿Por qué razón? Porque a esa hora toda la gente va en el transporte al trabajo y va viendo, informándose qué va a pasar durante el día. Ah, y una publicación de comida, es una buena hora para publicar. Ocho y media a nueve. Hacer un refresh, once y media, doce. Las mejores horarios para publicar en las tardes son también entre las seis y las siete. ¿Por qué razón? Porque a esa hora también todo el mundo tiene unos horarios de ocio, va de regreso a casa y es cuando nos metemos a redes sociales. Otros horarios también, dependiendo del público objetivo, también pueden ser en la noche, entre nueve y once de la noche. Las publicaciones que se hacen ya después de la una, ya esa mejor ni les cuento. ¿Ya? Algunos tips. Traten de aprender a usar bien la herramienta. Aprender a usar bien la herramienta. Es sumamente fácil, sobre todo con la dimensión de la foto. Cuando ustedes suben una foto en Instagram, les da la opción de moverla y dimensionarla al tamaño que ustedes quieran. En preferencia, la foto es vertical. Todo trabajo, toda paleta que se publicita en Instagram, tiene una dimensión estándar, tanto de altura como de ancho. Ya sea de 700 por 700 pixeles o 1080 por 1080. El que ustedes quieran. 1080 como máximo es lo recomendado. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por sobre todo las cosas, síganos a Somos a Foch, porque Somos a Foch es nuestra escuela querida del alma y estamos, digamos, para servir. Por último, vamos a revisar ahora algo muy importante para terminar y dar paso a las preguntas, que es lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes, chicos, que estuvimos viendo las fotografías? Estuvimos viendo cómo hacer fotografías. Estuvimos analizando cómo hacer nuestras fotografías. Les enseñamos con las luces, cómo colocarlas de un extremo a otro, cómo orientar en nuestras fotos. ¿Por qué razón? Porque nosotros no queremos que suceda lo que pasa acá. Acá hay una foto muy simple que dice, no se debe. Estas son unas fotografías que yo bajé de una red social de la gente que comete gruesos, grosos errores al publicar sus productos, por muy ricos que sean. Cuando ustedes vean esta foto, ustedes van a decir, no, no me dan ganas de comprarlo. Porque más que una foto, esta cuestión parece una masacre. Fíjense. Esta es una persona que vende empanadas. Analicemos la foto. Se fijan que de mala manera también trató de colocarla en un fondo blanco. Arrugado por lo demás. Para analizar. La empanada pareciera que le pegaron un mascazo y la pusieron ahí. Estéticamente muy mal montada y muy mal presentada. Estas empanadas se venden con una salsa. Yo supongo. Y es así. Y la verdad es que parece que no fuese una salsa si no fuese cualquier otra asquerosidad o menos salsa. Entonces, aparte que la gota de salsa que está en la empanada del medio, esa cuestión parece un error. Se dio vuelta el mascazo. Estaba medio oscurado, parece, cuando la tomaron y ¡pum! Y esa es como la sensación a priori que me da esa foto. Entonces yo digo, ¿cómo voy a vender y me voy a proyectar mi negocio con esta foto? Si ustedes se dieron cuenta de que poniendo una cartulina, poniendo dos lámparas, un platito, montando una empanadita arriba de otra y haciendo miles de planos, nosotros podemos lograr una foto estéticamente buena. Así no se hace. Acá tenemos otra fotografía. ¿Se fijan? No se entiende lo que es. Súper importante, chicos. Nosotros, cuando mostremos y fotografiamos nuestro producto, nuestra foto, debe hablar por sí sola. Nuestra foto debe contar por sí sola qué es, de qué se trata, cuál es la idea y todo lo demás. ¿Ya? Vamos a ver. Aquí hay otra foto. Por último. Hay una foto que está en un envase. Esta fotografía tampoco se entiende, ya que está tomada bajo una cuadratura o está muy mal orientada y aparte de eso, tiene estos brillos que a nosotros nos hacen, digamos, perder un poco el sentido de lo que tiene nuestra fotografía. ¿De acuerdo? Si hago así es porque está entrando y saliendo gente y no quiero que se vean. Ya. Perfecto. Así es las cosas en esta cuarentena. Uno tiene que convivir. Sí se debe. Vamos a ver acá. Vamos a ver esta primera fotografía. ¿Se fijan ustedes la diferencia? ¿Se fijan ustedes la gran diferencia? La gran diferencia con la otra foto y es solamente con pequeños detalles. ¿Cuáles son estos pequeños detalles? Danos el tiempo de tomar la cartulina, repito, poner una lucecita a cada lado y funcionar con la estética, con el sentido de la estética, funcionar con el sentido, digamos, de la preocupación. ¿Ya? De... el sentido, digamos, de la composición. ¿Ya? Acá tenemos algunas fotografías que nosotros sacamos en ese momento y vamos a hacer, a dar paso a otro ejercicio que es muy importante. Nosotros cuando tenemos estas fotografías, bonitas fotografías realizadas con el celular, nosotros decimos, ok, ¿cómo las proyecto yo? ¿Las subo así tal cual? ¿Las subo así de esta manera al... a Instagram? Yo les voy a proponer de que hagamos otro ejercicio y este ejercicio es una herramienta muy útil y muy fácil de utilizar. Nos vamos a ir a un sitio web que se llama Canva.com Canva.com Acá lo tenemos. Creo que todos lo pueden ver. ¿Sí? ¿Cintia ahí? ¿Lo estamos viendo? ¿Se ve bien? Ok. Si ustedes no lo tienen en su ordenador, lo pueden descargar en su teléfono. La metodología, la interfaz de aplicación que vamos a ver ahora es exactamente la misma. Nosotros, cuando ingresamos a esta plataforma, tiene dos modalidades. Una, que es la gratuita, que para empezar es suficiente, y la otra es la pagada que nos da mayores posibilidades para nosotros editar nuestras fotografías. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos Canvas y nos fijamos acá abajo, tenemos una serie de opciones para nosotros poder editar nuestras fotografías y si ustedes se fijan, están todas a un tamaño cuadrado, ya sea 1080x1080 o 700x700 para ser exportada a nuestra principal red social, en este caso que estamos trabajando, promoviendo, que es Instagram. ¿De acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, ingresamos a cualquiera de estas alternativas, nos vamos a dar cuenta de que podemos hacer logos, de que podemos hacer posts para Instagram, de que podemos hacer presentaciones y un sinfín de otras opciones que nos van a llevar, digamos, a presentar de mejor manera nuestros productos. ¿De acuerdo? Ok. Abrimos entonces. Si ustedes se fijan acá, dame un segundo, por favor. nosotros acá tenemos una serie de elementos que creamos con las fotografías que nosotros hicimos y vamos a partir desde cero haciendo una publicación. ¿Ya? Para que ustedes vean cómo se puede hacer y lo fácil que es. Nosotros, como vimos, entramos a la opción, digamos, de post para Instagram y acá, si ustedes se fijan, tiene una serie de herramientas que vamos a ir viendo cómo se utilizan. Ustedes cuando entren se van a dar cuenta que de manera muy fácil, muy rápida van a aprender sin mayor problema a trabajar y a hacer estos diseños en el fondo para poder hacer su publicación. Vamos a agregar una nueva página. Vamos a agregar una nueva página. Y si nosotros nos fijamos acá, tenemos fondos, tenemos música, tenemos para agregar texto, elementos. Por ejemplo, vamos a ver qué agregamos. Vamos a agregar este fondo. Vamos a agregar un archivo de una fotografía que nosotros tengamos. ¿De acuerdo? En esta parte de abajo, abajo del fondo dice archivos. Nosotros acá, por ejemplo, podemos tener subir imagen. Subir imagen. Buscamos en nuestro escritorio. acá, clases móvil, fotos con el celular. Sí se debe, que eran las fotos que nosotros le hicimos que están muy bonitas. Y vamos a abrir una foto. Si se fijan acá, la foto nos va a comenzar a cargar. Nos va a comenzar a cargar para nosotros poder aplicarla dentro de nuestro diseño. Recuerden que este fondo podemos cambiarlo con todas las opciones que nosotros queramos. Nosotros acá solamente pinchamos la fotografía y automáticamente se posiciona dentro de nuestro cuadro, dentro de nuestro diseño. Y si yo, por ejemplo, digo elementos. Aquí tenemos una serie de formas, cuadrículas, de diseños, fondos. Entonces, ahora que hacemos vamos a decir mira, con respecto a esta foto me tinca otro fondo. Pinchamos el fondo y nos vamos a buscar otra imagen. Puede ser. Aunque no. Pero eso depende de ustedes. Ok. Vamos a dejarla con esta. Esta sí se ve más bonita. ¿Ya? Si ustedes se fijan, nosotros la imagen la podemos mover porque debemos darle un sentido. Porque vamos a pensar y vamos a decir yo vendo sal marina. Entonces, ¿cuál es el nombre de esto? Fíjense, podemos dimensionar, podemos mover hasta cortar, podemos dejar la foto sola o podemos darle el ancho total. Entonces, fíjense acá que tiene el espacio de texto. nos da toda esta serie de opciones. Y vamos a ver cómo trabajar. Pinchamos. Me gusta hacerte sonreír. Entonces, a este le vamos a colocar nuestro propio nombre, ¿cierto? le vamos a poner sal de aquí. Creativo, por lo demás. Pinchamos afuera y acá tenemos otro espacio de texto. Y podemos utilizarlo también, no sé, le podemos colocar nuevo. ¿Cierto? Y aquí, precio, oferta. Lo que ustedes quieran en el fondo. Aquí yo estoy, yo estoy. Esto también, ojo, lo podemos redimensionar. Y de manera absolutamente gratuita. ¿De acuerdo? Fíjense acá. Acá arriba hay un botón que dice descargar. ¿De acuerdo? Entonces, es la manera, digamos, de nosotros exportar nuestro producto. Acá hay una, digamos, una opción de lo que me daba, me consultaba algunas personas. Si nosotros queremos dejar alguna transparencia para que se note en el efecto, les recomiendo usar PNG. De lo contrario, JPG. ¿De acuerdo? Y procedemos a descargar. Vamos a ver de que nuestra imagen se va directamente. Aquí, bueno, nos ofrece todo lo que es prueba Canvas gratis por 30 días, pero tenés que ingresar tu tarjeta de crédito, entonces, eso quiere decir que no es gratis. Probar no es gratis. Entonces, acá, mostramos en el buscador y nos vamos a dar cuenta de que de manera comprimida tenemos nuestras imágenes. ¿Se fijan? Y ahí ya está disponible para que ustedes lo utilicen en lo que ustedes estimen conveniente. ¿Ya? Voy a mover esto. Listo, chicos. Estamos ok, entonces. Espero, espero, que les haya gustado esto. Ahora vamos a dar paso a la parte final, ya que son contestar algunas preguntas, conversar y generar alguna interacción con ustedes. Eso. Profe, yo sé que a ti te gusta hablar, la interacción, entonces, yo creo que ahora podríamos dar espacio para si alguien tiene alguna pregunta que quiera parar la mano y hablar. ¿Cierto? ¿Alguien se atreve? ¿Quién quiere ser el primero a hablar? Que levanten las manitos virtuales. Que levanten sus manitos virtuales. Ahí, tenemos Paola. Hola. Paola, Alegría. Anfitrión, déjale hablar. Ahí. Paola, te escuchamos. Hola, profesor. Mire, más que una pregunta, una idea, ya como todos los que estamos acá en el chat lo seguimos a usted, también sería un buen ejercicio para nosotros si usted nos pudiera decir otras direcciones, no sé, y seguirnos entre todos. Sí, de todas maneras, no te preocupes, que nosotros al final, cuando terminamos esto, de hecho, Cintia se encarga, digamos, de pedirle a todos ustedes de que dejen sus Instagram y redes sociales para poder seguirnos mutuamente. Sí, incluso muchos ya dejaron. Muchos ya dejaron. Muchos incluso ya dejaron. Yo, por ejemplo, ahora me voy a dar el trabajo una vez que terminemos esto, es que podamos seguirlo. Voy a seguirlo a todos. Sergio, ahí también paró su manito. Sí, dígame. Aló, hola, buenas noches a todos. Hola, Sergio. Mira, yo trabajo en lo que es turismo y en realidad arriba generalmente andamos casi con los teléfonos. Las cámaras a veces han tenido cierto accidente y ya hay momentos en que tú tomas la foto y la repites varias veces porque no te sale bien, o sea, sale borrosa. Será donde mueves el teléfono antes de que guardes porque empieza como a guardar primero. Entonces, si hay alguna técnica es que se pueda mejorar y además también agradecido por lo del canvas esa parte yo lo había escuchado pero no lo había visto, no sabía cómo hacerlo así que te digo muy agradecido por eso también. Y otra pregunta que le había escrito pero no te le dijeron. ¿Cómo puedes poner el logo de tu empresa en la fotografía? para que no te la roben. Bueno, voy a partir a ver por lo primero el tema de la fotografía el tema de la fotografía primero que nada depende mucho del equipo. Cuando se hace este tipo de fotografía en condiciones que no son normales en condiciones que no son normales el teléfono digamos tiende a procesar la imagen. Yo creo que ahí la técnica digamos es tratar de detenerse y ojalá primero que nada cuando las fotografías quedan movidas es porque condiciones de luz hay muy pocas es decir están muy subexpuestas las fotografías. Entonces ¿qué necesitamos? Ojalá un trípode un trípode y un disparador remoto quizá o darle el tiempo necesario para que no cabecea al apretar el botón y hacer la fotografía. Si hay gente va a ser más difícil porque la gente constantemente está en movimiento. Si son objetos inertes no van a no van no van a tener problemas. La otra pregunta era con respecto al logotipo. Mira la verdad es que yo te aconsejo que no le coloques el logotipo. No es necesario ¿por qué razón? Porque lo más importante acá es tener los datos sexy del original. El logotipo la gente quien quiera te la va a robar. Aparte que estéticamente le quita mucho la fotografía. Se puede colocar incluso en canvas tú puedes procesar sacas un logotipo en png lo colocas y lo dimensionas más como tú quieres. Es sencillo. Pero así de sencillo como es colocarlo es más fácil quitarlo. Lo que yo te digo es que se es ordenado en el banco de fotos y que cada foto que tú publicas tenga lo original y tenga los datos sexy para que en el caso de tener algún problema de índole judicial tú lo demuestres digamos a través del archivo original. Ahora voy a hacer una pregunta que creo que quedó de una vuelta en la cabeza ahí. ¿Qué son datos sexy, profe? Los datos sexy son los datos que cuando ustedes colocan una fotografía con el botón derecho en propiedades salen todos los datos de una fotografía. En los archivos RAW de una fotografía por ejemplo yo hago una toma a la vía láctea y los datos sexy fueron 30 segundos de posición un ISO 3200 con una apertura de F4 y con un lente 14 milímetros y esos son los datos sexy. Y en el caso de ustedes en el teléfono en propiedades también pueden obtener todos los datos de su fotografía. Aquí también nos preguntan ah, tengo una pregunta anterior de Pablo que preguntó antes ¿a qué distancia debiera poner la cámara para acercarme o hacer zoom? Eso es relativo digamos de la línea de trabajo que tú tengas. Eso, 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 la idea es que primero que nada que conozcas la distancia macro de tu lente de tu cámara de tu teléfono y con respecto a ello ver si en el milimetraje menor no distorsiona tanto darle un poco de zoom por lo general cuando sea un producto no estamos trabajando más allá de 50 centímetros. también aquí nos preguntan work home ¿cuál era la diferencia entre PNG y JPG que no le quedó bien claro? ¿Perdón? Se me cayó todo, se me vino todo a tierra se me vino el estudio voy hablando yo para que no te vean mientras tú estás arreglando todo es que se me cayó el estudio es que hoy día se han portado pésimo en mi casa se han portado horribles yo les dije chiquillos de tal hora a tal hora voy a tener una clase y no horrible ¿cuál era la diferencia entre PNG y JPG? PNG y JPG bueno todas las fotos que ustedes realizan en su teléfono al momento de mostrarla y digamos en el formato universal es un formato de compresión donde la cámara por defecto a nosotros nos comprime y nos revela la foto nos da las altas luces los colores los balances y todos los demás es una compresión el PNG también es una compresión pero nos da la oportunidad en este caso en términos más prácticos de transparentizar una imagen por ejemplo cuando nosotros hacemos un logotipo por capas en Photoshop por ejemplo y lo exportamos en PNG tenemos la posibilidad de colocarlo como así sin este cuadro blanco que lo rodea eso es así de sencillo ya nos preguntan también ¿cuál sería el mejor horario para hacer fotos al aire libre y ¿qué horario también es mejor para productos y si es mejor en una habitación cerrada sin luz para hacer cuando uso las lámpadas las ampuletas depende por ejemplo si yo fabrico zampoña yo me iría a un atardecer donde un día nublado y las colocaría en el pastito arriba un arbolito y haría bonitas fotos pero si por ejemplo yo hago pizza me gustaría lo haría lo haría en un lugar cerrado donde se vea el producto en sí que la gente no no va si coloca una pizza en el pasto es raro ¿me entiendes tú? entonces tenemos que pensar de que estamos dándole un sentido a nuestro producto ¿ya? hace un tiempo hicimos una sesión de fotos para una conocida marca de guitarras eléctricas y el el cliente dice esta está hecha con madera natural X tal o cual y quiero que la sesión de fotos sea donde hay un árbol donde haya campo para que se note que hay una integración y una relación la hicimos y quedó muy bien ¿ya? pero si vendemos empanada vamos a cortar una empanada para que se vea el relleno bonito y la colocan en una vereda no tiene sentido ya a menos que una chica se la esté comiendo o un chico y estén compartiendo y siendo felices como siempre nos miente la publicidad sí es una opción pero todo eso en el fondo tenemos que estar claros de cómo le damos un sentido y relacionamos nuestro producto ya muy bien ¿se me pasó alguna pregunta chicos? no sé ah aquí apareció una ahora trucos en fotos de alimentos ah y la bueno Andrea estaba preguntando acerca de fotos para el producto de ella que son piñatas por lo que entendí y María Ignacia pregunta trucos en fotos de alimentos trucos en fotos de alimentos mira sería bueno conocer o trabajar algo que se llama el food styling en el fondo que es como un estilita de producto ya yo les yo les les recomiendo hacer un pequeño ejercicio compren un poquito de vaselina líquida o aceite bebé lo echan dentro de un atomizador de spray a ver si tengo uno por ahí se los voy a mostrar acá por ejemplo acá hay uno yo este lo tengo con alcohol gel alcohol y todo para cuando salgo me voy echando un poquito cuando salgo ojo cuando es estrictamente necesario pero uno de estos ustedes le echan una parte de silicona aceite de ese aceite bebé ya y un poquito de agua lo baten bien y por ejemplo colocan una botella una botella de cerveza por ejemplo y le echan a distancia y esto va a quedar como una botella fría como si da ese aspecto que estuviera casi congelada si por ejemplo ustedes tienen fruta y le echan esto también va a haber ese aspecto de frescura eso es un buen consejo y lo otro es que ustedes también pueden aprender un poco digamos a maquillar esto por ejemplo una mezcla de harina con salsa de soya ustedes se la colocan a la carne y le hace aspecto de brillo o al tuto de pollo como que si estuviera horneado pero de la mejor manera entonces el tuto de pollo por ejemplo para hacer una buena foto ¿qué se hace? nosotros cuando hacíamos las fotos para el tuto completo con la piel esa que se le ven los poritos crudos y lo maquillamos y esa cuestión era verlo de salir del hongo ¿ya? y era un simple maquillaje harina con salsa de soya se pasa por encima y un poquito de brillo y como se le da el brillo también con le echan por ejemplo esto que es para las maderas se volvió el nombre barniz barniz y queda maravillosa dan ganas de comerse así que por eso no crean todo lo que ven si todo es mentira eso truco bueno aquí hay muchas siguen las preguntas que son específicas para un determinado producto entonces con tu permiso Francisco yo creo que tú igual vas a reenterar yo creo que las personas que tienen esas dudas pueden escribir directamente a ti ahora que te siguen o pueden escribirnos también al Instagram al interno de Instagram haciendo esas preguntas que son específicas para determinado producto y ahí vamos quizás por ahí contestando que queda más queda hasta mejor ¿cierto? que está haciendo todas por acá ahora sí hay una pregunta aquí que es más general ¿cuántos megapíxeles son los recomendables para una foto? y esa pregunta sí es bastante importante bueno mira yo los megapíxeles en el fondo no vayan a confundir que es mayor megapíxeles más calidad en la foto porque no es así los megapíxeles en el fondo son digamos los puntos digamos de digitalización que a nosotros nos permiten imprimir de mayor o menor tamaño ¿ya? si ustedes por ejemplo no necesitan imprimir grandes fotografías con 12 megapíxeles están súper bien yo les voy a dar un ejemplo yo acá por ejemplo en mi bolso tengo en este bolso chiquitito si ustedes supieran la cantidad de cosas que tengo acá yo trabajo para que ustedes vayan viendo las las fotografías trabajo con dos cámaras que son Fuji son muy chiquititas esta cámara Fuji tiene 16 megapíxeles y si ustedes se fijan en mi Instagram he hecho astrofotografía con esta cámara de 16 megapíxeles esta cámara es otra pero tiene más megapíxeles que tiene 24 y la diferencia es muy pero muy muy poco notoria o sea hay que detallar en qué está en qué si yo quiero hacer unas impresiones no sé de 40 a 80 o 40 a 60 es posible que se note pero por ejemplo hay publicaciones por ejemplo para tamaño tabloide para documentales para medios escritos que con esta cámara con esta simple cámara de 16 megapíxeles es una maravilla no hay ningún problema y van a ser felices así que imagínense el tema de los megapíxeles es solamente para impresión yo estoy feliz con esto les voy a mostrar fíjense en esto acá yo tengo una impresión que hice con la cámara que tiene menos megapíxeles que es una fotografía de Viña del Mar se fijan y todos los detalles están pero espectacularmente expuestos en el papel de la fotografía ¿ya? así es que los píxeles en este caso no son preponderantes si ustedes no van a hacer impresiones que sean extremadamente grandes así que no se preocupen podríamos hacer un programa como lo se hace en España que se llama ¿qué llevas en la mochila? donde vayamos contando qué llevo qué uso para qué tanta cosita y eso porque es súper interesante que la gente conozca este tipo de cosas bueno pero cuidado con mi mochila ay ya oye ¿qué más? en el celular se podrían tomar fotos de esta calidad ahí estamos preguntando ya ¿de ese tipo de foto no turna? sí sí bueno ahí sí que interviene un poco el tema del teléfono yo en la mochila ¿pero qué es eso? ¿quién escribió eso? se soltaron José Alba la mochila quedó bueno todo es válido así que somos mente abierta mientras haya respeto por supuesto que está muy bien que juegue se entretenga en la cuarentena más aún ¿quién puede? oye sí bueno tú puedes hacer fotografía en mi caso bueno yo por lo que requiere mi trabajo de hecho utilizo mi teléfono es un P30 Pro y tiene muchas funciones y la verdad es que la cámara es una leica una maravilla y sí puede hacer hasta astrofotografía de hecho pero ahí sí interviene para hacer fotos nocturnas interviene que el procesador del teléfono sea el adecuado y las aperturas para un manejo manual ojo no tiene nada que ver con la fotografía que hicimos acá porque en este caso acá cualquier teléfono sirve nunca se frustren ni se limiten por el tipo de teléfono que tengan obviamente si quieren exigirlo al máximo sí tienen que tenerlo es lo mismo de transporte cualquier auto te lleva al centro cualquier auto te lleva a Santiago pero no cualquier auto te va a hacer pasear por las dunas puede ser un auto tu último modelo pero si no es 4x4 hay que ir pegado entonces hay que entender un poco esa relación ya gracias profe mira yo como les comenté bueno todos quien nos dejó aún su Instagram por favor vaya dejando su Instagram para que nos vayamos todos siguiendo con los buenos stalkers yo también voy a empezar a seguirlos después que termine la clase porque ahora no alcancé a hacer todo a la vez así que dejen todos sus Instagram acá si nos faltaron preguntas ya estamos sientes que nos faltaron preguntas por contestar que son preguntas más bien específicas según el negocio que tiene cada uno entonces por eso también les dejamos esa invitación para que nos hablen por interno al Instagram puede ser a Francisco a Somos Afoch o a mío también dejé el mío por acá para que ahí vayamos también apoyando en ese sentido porque también si no vamos a estar aquí toda la noche conversando quiero recordarles entonces que Afoch es una asociación sin fines de lucro la idea que nosotros tenemos en hacer esas clases abiertas es para que vayamos apoyando un poco también a los pequeños emprendedores que como nosotros también estamos así como que apretados y sabemos que todos necesitamos hoy día movernos ya que no podemos salir hashtag quédate en la casa tenemos que movernos por lo menos en redes sociales entonces esperamos que eso les tenga ayudado de alguna manera preguntas más específicas nos pueden enviar por interno por nuestras redes sociales también y toda la semana si ustedes ahora empiezan a seguirnos en Somos.afoch van a ver que tenemos una programación de cursos y clases abiertas tenemos también cursos online que son cerrados y son bastante más extensos ahí son cursos de días de más horas de ocho horas de repente que son más extensos pero todas las semanas los días martes los días sábados hacemos una clase y los días jueves repetimos esa clase para quien no pudo entrar porque como ustedes pudieron percibir hoy día también estuvimos cerca del 100 asistentes que es el número máximo que tenemos que podemos asistir entonces ahí podemos repetir siempre hacemos las clases el día sábado y las repetimos los jueves para que ustedes también estén atentos ya Francisco me ayudas a comentar acerca de las de las alianzas que tenemos también con con tiendas y negocios sí mira nosotros tenemos distintas alianzas la principal alianza es con nosotros mismos principalmente de manera independiente nosotros estamos abiertos y dispuestos a ayudarlos si ustedes por ejemplo si me hablan a mi instagram por privado y necesitan ayuda que no les quepa duda de que los vamos a ayudar sí o sí voy a hacer algunos envíos si son capaces de organizarse en algunos envíos a través de mi live instagram y podemos repetir algunos detalles así que no hay problema con empresas nosotros tenemos distintos distintas alianzas como por ejemplo con Rincón Fotográfico Rincón Fotográfico es una de las tiendas más grandes de venta de equipos del área de fotografía y video de Chile ya así es que y junto con otra tienda muy conocida también ya son una de las más grandes dentro de Sudamérica así es que es un honor contar con 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 esta alianza ya que tenemos grandes y tremendos descuentos tenemos asesoría y pues sobre todas las cosas tenemos precios especiales para todos ustedes que son alumnos de nosotros yo trabajo en marketing ahí en Rincón Fotográfico así conmigo directamente pueden hablar y lo que necesiten para armar su estudio para comprar para partir con su primera cámara por favor hablen conmigo que ahí yo soy el el que la lleva ahí también así que yo feliz de verdad que feliz estamos menos parados ahora por la contingencia pero bueno ya vamos a salir de la pero haciendo entregas y todo lo que es necesario muy bien y mira tenemos entregas a través de concepciones en este momento porque la oficina de Santiago está en zona de cuarentena pero estamos tratando digamos de solventar entregas dos o tres veces a la semana dependiendo de cómo se vayan dando las cosas así que directo a su casa todo lo que ustedes necesiten y aparte de eso esto va a completa asesoría de todos los docentes de Aforge así es así es así que les agradezco muchísimo estimados por haber estado con nosotros en esa clase espero que efectivamente ayude en el proceso en que estamos pasando que sea un app en las imágenes de los productos de ustedes cualquier cosa estamos en contacto para que nos consulten y si más adelante a alguno de ustedes les da el click la pasión por la fotografía que vengan también a asociarse a Foch asociación sin fines de lucro estamos siempre trabajando con el tema de apoyar a fotógrafos principiantes en todo su proceso de formación así que les dejo un grande abrazo también les recuerdo que esa clase fue grabada así que todos que hicieran caras ahí quedó grabado yo no los veo no los veo a todos déjame ver si puedo verlos de acá claro los que se portaron mal ahí se quedó todo grabado soy Jessica veo a Usuario veo a María José Álvarez María de Rosadito esa clase va a estar en YouTube estos son los tejidos mira oye esta es la niña que hace unas callampitas son de tejidos ¿verdad? eso me gustó mucho yo quiero una de esas se la voy a cambiar por una cámara de esta ¿ya? me gustaron mucho esos bonitos veo a iPhone de Clara Valesca los voy a saludar bien me sabe Marcia Larcón Work Home Martín saludos Eduardo Inostrosa Paola Alegría son muchos Esteban esteban mi compadre Esteban saludos buena compadre Esteban es un tremendo fotógrafo del norte de Diego Almagro así es que también hemos salido muchas veces al desierto a fotografar con él así que gran persona Walter Liliana Contreras Gloria Rivas es súper bueno mencionar porque la gente se siente parte María Elena María Ignacia Jotaneo Andreita Jaime Co Mónica Jimena Caterina Riffo Carolina Leal ya me metí en el bache síntesis que me voy a tener que saludar a todas al parte dale 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 Marcia Tomasoni es que hay muchos que no los veo Álvaro Regina Cristian Susana Stefi MHM La Pastora Miriam Moya Quedo Marcenati Leonor y por ahí estamos nos vemos bien profesor son bueno en este momento quedan 71 personas todavía pero estuviste a full con 100 en la sala todo el rato así que felicitaciones nuevamente y que vuelve a disfrutar ya pues chequeo estoy feliz nuevamente veo muy buenos comentarios no veo ninguna agresión verbal así que estamos aún no así que muy bien muy bien que chévere muy bien muchas gracias a todos nos vemos en la próxima ya estén atentos y cualquier cosa hablamos chao chicos chao